La Sueño Entonces, representan a Plaza Winkel. El tema a interpretar es La Sueño Entonces. Tiene ritmo de huella y el autor e intérprete es Carlos Azad, participante número 34. La Sueño Entonces Covijo y charla, el sol era caricias, camino al cerco. En las mañanas tibias del mes de enero, tu falda enamoraba. En la pampa el viento, linda perla perdida, por el desierto te sueño. Carmen Funes, semblante fuerte, por ti lanza y coraje, la pasto verde. Brasas amanecidas, historias largas, se enriedan en los tientos. De una guitarra, por la huella que entonces, con tu arrogancia, viajaba Doña Carmen. Charla y nostalgia, el sol era caricias, camino al cerco. En las mañanas tibias del mes de enero, tu falda enamoraba. En la pampa el viento, en la pampa el viento, en la pampa el viento, linda perla perdida. Por el desierto te sueño, Carmen Funes, semblante fuerte, por ti lanza y coraje, la pasto verde. ¡Apárabe! 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 Pasaba el participante número 34 en la categoría Canción Inédita, nombre La Sueño en 41, nombre Norte y Sur, categoría Conjunto Vocal, procedencia subsede Plaza Huíncul, Neuquén. Temas a interpretar, gritos santiagueños, samba de Raúl Carnota y Vamos a Andar la Noche, canción de Daniel Toro. En los ranchos nací me llama El Vandeño. Algún visor supo acudarme de changuito en mi suelo Algún visor supo acudarme de changuito en mi suelo Nara, 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 Nara Mi guía Los dones bottom 5 van cantando mi caja Y una copla康ida a la luna buscando la mañana Y una copla tira a la luna buscando la mañana. Cuando canto siento que es el duende Kichwa que tira de mis venas. Me hace gritar, albita al leer nuestras tristezas. Yo soy cantor, vida de lo de mi tierra, plantiadeña. Yo soy cantor, busco al sol, vida de ando hasta el sueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez mezclado con la tierra. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Y una copa tira de mis venas. Y me hace gritar, albita a leer nuestras tristezas. Y una copa tira de mis venas. Me haces gritar, albita a leer nuestras tristezas. ¡Vamos a andar la noche pequeña mía! ¡Vamos a andar la noche pequeña mía! ¡Vamos a andar la noche pequeña mía! Yo cruzaré mi brazo por tu cintura y tendré en tus trenzas un manto verde. Tengido en tiempo de albahaca y luna, ¡Vamos a andar la noche pequeña mía! 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 Tengido en tiempo de albahaca y luna, ¡Vamos a andar la noche pequeña mía! 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 Gracias por ver el video.